Buenas tardes. Buenos días. ¿Cómo? Buenas tardes. Ah, bueno, claro. Ya me ha dicho buenas tardes y yo le he dicho buenos días. Claro, porque usted se ha levantado ahora de la cama, que se ha caído ahora de la cama y que las gana van a señalar y todo. ¿Qué tal? Bueno, si no comiendo vamos sacando pa' los gastos. ¿Quiere usted algo? Pues sí, tienen un fascículo de la filatelia esquimal. Sí, ahí le tengo. Un momentito, por favor. Espérense aquí. Sí, sí, además me lo han traído este, ¿no? La filatelia, dice, ¿no? Sí. Sí, sí. Estos, es el primer fascículo que le regalan el número 2. Ah, viene con regalos. Y una colección de sellos daneses que también... Y me parece que vienen las tapas. Las tapas. Las tapas del primer... Ah, muy bien. Y el álbum para aprender a coleccionarlos. ¿Quiere algo más? El fascículo de la repostería japonesa. Repostería japonesa. ¡Niños, los regalos! Repostería japonesa, que viene con el primer tomo, viene con una manga pastelera, unos pastelitos hechos por la madre del editor, un vídeo de cúmulo haciendo pastelitos, un archivador, una tartera de bacalao con tomate, tres tomos de postres chinos y una fotografía de algún familiar de Brulli. El fascículo también se lo tiene del ciclismo neozelandés. El ciclismo neozelandés, pues mira, va a ser el último. Niño, lo regalo, niño. La que trae también. Sí, este es el primer tomo, viene con un casco de regalo, un mayor, un compa de los hombres G, un vídeo de la Sierra de Madrid, visionario informático del ciclismo y la biografía de los principales ciclistas de todos los chinos. Sí, si me coloca, por favor, es que parece una cucaracha con esto, sí. Y una bicicleta de regalo. Si la he hecho ahí encima... No, póngala, apóyala ahí en el talón, apóyala ahí en el... Yo con el... Ah, que ya, que tiene. ¿Algo más? Que tiene. Sí, me gustaría el fascículo también, de la ortodoncia africana. La ortodoncia africana, sí. Niño, lo regalo, niño. Ah, que trae también. La ortodoncia africana viene el alas de la ortodoncia, dos dentaduras, madre mía, que ha... ¿Eh? Un vídeo de la boca de Obján en Guema, otro vídeo de la boca de su mujer, tres compas de los chunguitos de ¡Ay, qué dolor, madre mía, qué dolor! Este es un tomo de nervios y muelas, y otro de diferentes fotos de la boca de artistas famosos. ¡Ah! Y un dentista de Burgos, que traga como una lima sorda, el dentista... ¿Cómo está usted? Pues aquí andamos. Tirando, no comiendo para los gastos, ¿no? ¿Quería usted algo más, caballero? Fascículo también de... Sí, usted agárrese, pero que casi que corra al aire, más bien. ¿Qué sí, no? Oiga, si quería usted algo más. Fascículo de la delincuencia organizada. Delincuencia organizada, sí, le tengo. Niño, los regalos, niños. Lo que trae también. Y viene el cíclo, el cartón este, que viene muy grande. Sí, sí. Esto, una maqueta de una cárcel, ¿eh? Que viene también una reja y una lima para ir practicando. Ah, y lo más importante, viene un regalo interactivo. ¿Cuál es? Eh, un atraco a mano armada. ¡Arriba la mano! ¡Quítate el sombrero! ¡Saca la pasta que lleves ahora mismo o te abrazo los gilimondros! ¿Qué ha pasta? ¿Cómo que qué ha? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, es que esto viene de regalo. Ah, vale. ¡Arriba la pasta! ¡Saca la pasta, dentista! ¡No te muevas que te frío, bigote! ¡Déjala, títero! ¡Cállelo! ¡Quítatela, sáquita! ¡Venga! ¿Y esto? ¡Quítate! ¡Qué te calles! ¡Quítatela, los pantalones! Pues no está bien, dentista. ¡Venga, los pantalones, abajo! ¿Qué está bien esto, dentista? ¿Usted qué? ¡Bájense los pantalones y déjate de chachar! ¿Qué lleva usted? Los abanderados nazarenos, ¿qué lleva usted? Deja usted de comprar fascículos y compre usted calzoncillos. ¡Vaya usted fuera! ¡Vaya a sentar aquí! ¡Venga, fuera! Y el dentista se lo lleva, que le huele la boca. ¡Ay, repollino! ¡Vamos, traga! ¡Vamos, traga el dentista! ¡Vamos, un animal por aquí!